Los ánimos caldeados, pero los ánimos reflejan lo que la sociedad piensa. Aquí de cuatro personas, tres entendemos que los intercambios de disparos son un atraso, que hacen daño a la calidad de vida y al estado de derecho, el cual merecemos como país. Nos costó mucho trabajo la democracia que tenemos. No es una democracia sana, perfecta, pero es buena. No se canse, no se canse. Y es mejor que una tiranía. No se canse. Y es mejor que una tiranía y es mejor que lo que... Y lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Usted no va a convencer a nadie. Ahora, otra parte de la sociedad, entiéndase, Dilcio y nuestro querido Samuel Guzmán, entienden que bien matado, como dijo el padre Emiliano Tejera, el padre del que mató a Moncáceres, bien muerto, pero mal matado, el muchacho, que se lo llevaron... Mire, no se agote, que yo la quiero mucho. No, no, no. Abra la línea telefónica y pregúntele a la gente. Señores, amigos oyentes del plato del día, atención a la gente que se respeta. Atención a la gente que se respeta para que llame. 683-809-683-8790. ¿Están ustedes de acuerdo, señores, a propósito de estos intercambios de disparos que reporta la policía y que le ha dado para abajo bien dado a unos 14 delincuentes? ¿Están ustedes de acuerdo con que se institucionalice la pena de muerte, las ejecuciones para los ladrones, delincuentes, narcotraficantes y malhechores? ¿Usted qué opina? Antes, quiero decirle que los muertos pueden dar esta catalicia. Los gigantes de escogido tienen tres juegos pisados. Espera, Cristino, que estamos... El escogido es rojo, pero estamos en sangre de verdad. Bueno, ya, amigos. Ya, morita, Cristino, va a hablar del escogido. Ya, morita, va a hablar del escogido. No, ya, ya, no, 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 no. Le voy a hacer lo siguiente, don Alvarito, perdón, al verlo, al verlo joven. De Leira y a la ley. Ah, yo no estoy aquí. Miren, oigan cuál es mi posición. Siempre y cuando que no haya el privilegio, que le den para abajo, pero también a los delincuentes... Yo te lo admiro, que ya dejé lo mejor. Gracias. 809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior eso es gratis. 809-200-7777. Tenemos otra llamada, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo con esa barbaridad que propone nuestro Samuel Guzmán? Buenas tardes. Bárbaro Cedilla no está de acuerdo con que su delincuente sea acá. Ay, no, pero ven acá, ven acá, seguimos. 809-683-8790. Buenas tardes. Estoy de acuerdo, aunque sea hijo mío. Ay, Dios mío. 809-683-8790. Ay, 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 ay. Y ustedes no... 809-683-8791. Y no estarían de acuerdo mejor con que se haga, con que se empiece a dar verdadera cárcel. Buenas tardes, hay otra llamada. ¿Quién nos ha hablado? No, por favor, vamos a bajar el radio. Sí, por favor, agradecemos. ¿Cuál es su nombre? De la sociedad. Ay, se erró, caramba. Él dio su opinión, pero muy mal. Eso fue una herida que nos trancó. No fui yo. Saboteándonos aquí la gente la opinión. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo es? Miren, yo estaría de acuerdo siempre y cuando primero se organice el grupo de policías que tenemos en este país. Realmente, la policía de este país no sirve, seamos honestos. Entonces, para agarrar y matar a una persona. Muchas veces yo me atopo con personas inocentes que no han hecho nada y lo están acusando de cosas. Exacto. Tú eres abogada, tú eres abogada, tú eres abogada. Entonces, pregunta cerrada, querida. Claro, exacto. Sí, yo estoy de acuerdo con que se autorice eso. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Si se comprueba que es residente, sí. Bueno, seguimos. Ahora, ¿por qué tiene que haber residente suelto con tres fichas? Hay cosas que son... Hola, gracias por estar en el plato del día. Sí, los delincuentes le responden con bala a la policía. ¿Con qué la policía le va a responder? Con flores. Pero en el caso, por ejemplo... Gracias. En el caso de Santiago, de ese empresario que la policía fue y lo confundió con un ladrón en su casa mientras estaba cortado. Baje su teléfono. Baje su radio, por favor. Baje su radio, por favor. El volumen de su radio. ¿Está de acuerdo con que se sigan ejecutando personas acusadas de delincuencia? Totalmente de acuerdo. Ahora bien. Bueno, ven acá. Es un país sensato. 809-683-8790. Otra llamada. Y desde su celular, el 809-277-779. Buenas tardes. Buenas, buenas bendiciones. Igual para ustedes. El ladrón entra a mi casa, yo lo mato y yo caigo presa. En mi casa, pena de muerte. Para que se acabe el relajo. Lo bueno del caso es que ella dice bendiciones primero. Sí, amén. Es que matar a un ladrón es una bendición en este país. Buenas tardes. Buenas tardes para este equipo. Muchas gracias. Yo le voy a dar mi nombre porque ya ustedes lo conocen. Ok, dele para allá. Yo no me acuerdo con lo sucedido, pero oigan esto que le voy a decir. Si incluyeran las cuatro instituciones mixtas en la calle, no mataran personas que en realidad trabajan para bandas de generales retirados de la policía. Y a esa policía lo agarraran vivo y la sociedad supiera para quién ellos trabajan. Lo escucho por la radio. Bueno, eso pueden entrar a nuestro canal de YouTube. No estaba ninguno de los lados, no dijo nada. Miren, entren a nuestro canal de YouTube para que vean un reportaje que preparó Yulisa con una persona que estaba siendo perseguida por la policía. Yulisa Céspedes. Yulisa Céspedes. Y él contaba cómo los policías lo mandaban a robar y se quedaban con lo que él se robaba. La gente que opina, la gente que opina. Buenas tardes. Bien, antes de opinar, yo quiero escuchar la opinión de los que no están de acuerdo, que son ustedes, grupitos que están ahí en la radio. Ellos tres, hermanos. Ellos tres. Yo estoy de acuerdo, porque que nos maten a nosotros. No, 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 no. Miren, me parece muy bien que usted quiera escuchar, porque esa es la primera parte para nosotros entendernos. Yo no estoy a favor de la delincuencia. Yo no he criado delincuentes, pero yo no estoy a favor. No, él me dijo que quería escuchar. Yo te voy a escuchar ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ale. Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. A mí me equivocan. Es que no es la pena de muerte. Pero déjalo que hable. Esto es sí o no. Buenas tardes. Que Dios te bendiga, hermano. 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior también, desde su celular sin cargo. Que Dios bendiga a todo el que llame para decir que maten a los delincuentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, hermano. ¿Estás de acuerdo con que maten a los delincuentes? Bueno, estoy hablando de la pena de muerte. Claro que estaría de acuerdo. Yo te bendigo, hermano. Siempre y cuando nuestro sistema judicial trabaje como debe de trabajar. Exacto. El Estado democrático y del derecho. Pero hay que aclarar lo siguiente. Lo que se está proponiendo y lo que está pasando con los justiciamientos no es una pena de muerte. No es una pena de muerte. La pena de muerte implica un proceso. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está de acuerdo con la ejecución, hermano? Con la pena de muerte. Porque es que... Es que esa no es la pregunta. Con la policía también, conocernos delincuentes de cada barrio. Dile, que esa es la pregunta. Gracias por ser, hermano. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿está de acuerdo con las ejecuciones a personas acusadas de delincuencia? Esa es la pregunta. Señalados son los mismos. Señalados. ¿Acusados? Señalados. Porque ni siquiera hay un proceso. No hay debido proceso, bueno. No hay debido proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi querido amigo. ¿Cuál es su opinión al respecto con este tema? Yo creo que ustedes también están de acuerdo. Es que no son sinceros. Tú lo descubriste. Vamos, dos llamaditas. Seguimos llamando. Dos llamaditas. ¿Está de acuerdo con las ejecuciones a personas señaladas como delincuentes? Ejecuciones que no tienen acusaciones. La policía dice que es delincuente. Son ejecuciones. Son intercambios de disparos. Ejecuciones. Pero que tampoco los intercambios que no se ven los disparos por el otro lado. Buenas. Hola. Antes de dar mi opinión, me agrada lo que está haciendo la policía. Que no está hablando mucho. No, pues ya. Seguimos. Otra llamada. Buenas tardes. Y para primero y pregunta después. Y la última llamada para nosotros es... Ahí está. Buenas tardes. ¿Está de acuerdo con las ejecuciones a personas señaladas como delincuentes? Bueno, ellos ejecutan a las personas serias, que lo ejecuten a ellas. No te bendiga, mi amor. Gracias por su llamada. Que el 2023 sea un año próspero para ti. Salud. Vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Cuánta? Sí, claro. Entendible. Pero ¿sabes qué es lo que tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo ese resultado? Atención de irse. Perdón. Cuando nosotros hacemos análisis y damos opiniones, nosotros decimos lo que nosotros haríamos. Ahí se explica la violencia que tiene este país. Es lo que todo el mundo haría. La violencia es una cosa. La violencia la puede tener la persona de buen corazón. Se molesta y se violenta. Se violenta. Pero la delincuencia es otra cosa. Sí, sí, sí. Que también incluye violencia. Pero para que entiendan, lo que la gente está diciendo, esas 15 llamadas dijeron, ¿cómo ellos resolverían un problema cuando ellos tengan la oportunidad? Claro. Lo van a resolver matando. Entonces, por eso estamos así. Yo insisto en que no estoy de acuerdo con las ejecuciones, porque ahí... Pero yo te calvo. Bien por él. ¿Qué pasa? Tú estás en tu casa. Tú estás en mansos y sin marrones, buenos y malos. Sí, claro, claro. No se investiga. Señores. Si paro no pregunta si tú eres bueno o si eres malo. Ustedes saben que yo sé que... Y yo soy de las que siempre he insistido en que aquí hacen falta oportunidades para los jóvenes. Hace falta... Pues yo te voy a poner un ejemplo. Juan Carlos lo conoce. En mi barrio había un club que se llamaba Club Florentino Santana, Flosa. Ahí hacíamos de todo. Yo fui karateka en mi infancia. Sí, porque daban clases de karate. Daban clases de karate, de música, participé en los festivales musicales. Ahí conocí a Raymond y a Miguel y al grupo Explosión. Que eran muy activos en la zona entera. Exactamente. Entonces... ¿Seguimos? Sí. Y lo que les digo es... No abusamos de ella. Es integral. Hay que buscar soluciones integrales para que la juventud tenga oportunidades. No, no, no. Yo estoy segura... Si tú sigues con ese discurso yo me voy a parar y me voy a ir. Y me voy a ir por una razón sencilla. Yo estoy segura. Esto no es para teoría. Hay que matar al delincuente. Yo estoy segura. Que si hay 100 muchachos de los barrios o de cualquier sector que sea delincuente, hay por lo menos 30 que no quiere ser delincuente. Eso está muy bien. A eso hay que cuidarlo. No tiene opción. Sin por lo menos. Sin por lo menos. Hay 100. Yo no soy un 30. Hay 100 que no lo son. Hay 100 que no lo son. No es que no quiere ser, pero que no lo son. Exacto. No, yo te digo de 100 que hayan hecho algún acto... Ah, claro, claro. Déjame tocar el plano sensible para que tú veas cómo la gente cambia de parecer. Tu hija, una niña decente, ilustre, brillante, se está formando en Estados Unidos tras terminar sus estudios aquí en el país. Si mañana esa niña con esa capacitación, con esa inversión, además del cariño y afecto que tú le tienes como su madre, llega a República Dominicana y en el trayecto desde el aeropuerto hacia acá son interceptadas como se daba esa práctica que está de moda ahora aquí en el casco urbano de lanzar piedras para que el vehículo sea accidente y robarle. Y pasa una tragedia con tu niña, con malhechores, que Dios te libre de eso, ¿verdad? El debido proceso. Pero pasó que... El debido proceso. Ay, Alba, por favor, vamos a sincerarlo. El debido proceso. El debido proceso. Regresamos en breve al plato del día. El caso de Francisco Hungría. Ajá. No. ¿Y el caso de Leslie? ¿Y el caso de Leslie? Yo le hablaba del día con un grupo de apoyadores del encuentro. No, no somos apoyadores. Queremos que haya debidos procesos. Y un país con instituciones fuertes para que nos beneficie a todos. Nos vamos a comer los unos con los otros, señores. Antes de que Finlandia, Groenlandia, Noruega y Suecia fueran los países que son ahora, eran vikingos y se comían los unos a los otros. No podemos volver para atrás. No podemos volver para atrás. Miren, pero antes de irnos a la pausa, D'Angelo ha estado dando seguimiento. D'Angelo Rite está con nosotros. Los papos trenza, los 30 a 30. Y nos va a decir qué hay de la investigación hasta este momento, qué vio en el barrio hoy. Eso cuando regresemos. Esto es el plato del día. Un ratito nos decía Alba Nelly que íbamos a tener con nosotros y qué bueno que lo tenemos en persona. Casi siempre le está reportando para nosotros desde diferentes puntos y acciones muy concretas. D'Angelo Rite, reportero, periodista de CDN, está con nosotros porque justo le ha estado dando seguimiento al caso de los 30 a 30 o de la banda Papo Trenza. La gran sorpresa para mí fue ver que ese joven que estaba en silla de ruedas está señalado como el cabecilla de esa banda. ¿Qué tú nos puedes decir y qué has conocido de esa situación y de esa banda? Bueno, precisamente, buenas tardes. Primero, precisamente estuvimos buscando y la encontramos la casa donde se realizaban todos estos tipos de torturas y de actos de barbarie, que era precisamente la casa donde vivía este joven, el parapléjico Jeffrey Ramos. En la misma casa de él se hacían las ejecuciones. En la misma casa donde vivía, la gente, la familia, cuando llegamos ahí, estuvieron renuentes a que entráramos o no querían que grabáramos. O sea, que él no vivía solo. Él no vivía solo. Que hiciéramos imágenes, no quisieron, pero de alguna manera uno se la busca. Y realmente es una situación muy lamentable. ¿Cómo es la casa, Dallero? Es una casa normal de cemento, block, tiene unos hierros al frente, tiene una marquesina también. Hay muchas ventanas, pocas ventanas. Hay pocas ventanas porque da un callejón y al lado hay otro edificio. O sea, que lo que se hacía ahí adentro no se veía. Se podía entender que no se escuchaba hacia afuera las torturas. Se podría entender, sí, al lado queda un edificio, justamente al lado, que no le da acceso. Y al otro lado hay un pequeño callejón, por ahí no transita mucha gente porque, como ustedes saben, las partes traseras de los alcarrizos como que hay muchos también como cañadas. Sí, hay una parte que es rural ya. Exactamente. Todo el municipio está rodeado de cañadas. Un fuerte patrullaje hoy, también unidades especiales, tácticas y equipos SWAT de la policía recorriendo todas las calles. Algunas madres de los fallecidos lamentando la situación, defendiendo la integridad de sus hijos, alegando que eran serios, que trabajaban. A uno le queda solamente escuchar y transmitir la preocupación de esas madres porque son madres. ¿En qué se sabe de los cuerpos, D'Angelo? Los cuerpos han entregado algunos, todavía faltan. Pero con respecto a la situación que ustedes planteaban anteriormente sobre la delincuencia en la República Dominicana, es un tema muy espinoso, es un tema realmente difícil de tratar. Yo sé que no está de acuerdo con las ejecuciones. Las ejecuciones son necesarias. ¡Ay, Dios mío! En algunos escenarios. Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo de todo esto? Lo peor, que parte de esa policía que realizan esas ejecuciones son los mismos agentes que han protegido a esos delincuentes y que han resguardado esas actividades criminales de esa gente. Entonces, cuando las cosas comienzan a salirse de control, hay que darle para abajo. Hay muchísimos jóvenes que se involucran en la delincuencia porque ciertamente no encuentran las oportunidades durante su desarrollo o para estudiar. No, 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 no. Vivimos en una sociedad muy limitada. No, no. Muy limitada. Yo se le puedo decir, porque yo soy del Simón Bolívar y yo me gradué en inglés a los 12 años. He trabajado, he sido serio toda mi vida. Y por vivir en el Simón Bolívar me llegaron a negar trabajos. Y a cerrarme puertas. Exacto, es lo que yo digo. Y esa es la verdad de lo que solo la república dominicana. Ahora, un delincuente que sale a matar gente deliberadamente, hay que tratarlo de la misma forma. No se le puede tener misericordia, ni se le puede estar ni que cumpliendo los debidos procesos. ¿Para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirven las leyes? Permiso, una preguntita. Daniel, pero estamos todos los días proponiendo por leyes. Alba, dame un segundo. Tenemos nosotros los periodistas, estamos con la garganta seca pidiendo que se apruebe una reforma al Código Penal. De eso es que tenemos que hablar. Que si queremos pena de muerte, esté contemplado en el Código Penal. Permítame hacerle una pregunta, Daniel. Que si queremos ejecuciones, esté contemplado en el Código Penal. No, que sea la ganancia de decisión de una policía. Déjame hacerle una pregunta, Daniel. ¿Cuándo es el mecanismo de defensa que tiene ese joven? Déjame hacerle un micrófono a ellos, porque no me dejan hablar aquí. No me dejan hablar, yo tengo la opinión también aquí. Oh, pero ven acá. Daniel, permítame preguntarle. Ya sabemos lo tuyo. Permítame preguntarle. Ya lo vi, ya sabes lo que tú más haces. Si es una pregunta, está bien, pero no me dejan aprender. tiempo en que usted no conseguía trabajo, que le negaron oportunidades, usted sopesó la idea de salir a tracar a la calle. Nunca. Pues entonces, nunca. Pero es que tú no puedes determinar la suerte de 10 millones de gente por una circunstancia, porque eso es uno, porque eso se lleva en la genética. Hay gente que nace en pase basura. No. Hay gente que nace en pase malo. Eso es así. Yo conozco familias que son toladrones. No. Eso tiene explicaciones en la psicología. La genética determina todo el ser humano. Y luego de eso está el entorno y el medio ambiente. Es el ecosistema en el cual nadie nace malo, como dice la canción. Nadie nace malo, es el ecosistema. Somos una tabula rasa. Obviamente hay problemas psicológicos y psiquiátricos en algunos casos. La genética predispone. No estoy de acuerdo. Pero eso es para el temperamento, no para cosas como la moral. Si fuera así, le estaríamos dando la razón a Hitler de haber acabado con todos los judíos. Exactamente. Pero ustedes le están dando la razón a Hitler para que el cabo de todos los judíos. Según la visión de esos líderes, ellos estaban en un plano de lo incorrecto, que es lo mismo que están haciendo los judíos. Señores, y con esto llegamos al final de la primera hora del plato del día. En breve regresamos a un ambiente de paz y amor. Para que todos pensemos. Y un cafecito. Para que todos pensemos en lo que estamos haciendo. No sé.